¡Saludos a todos en el Tottenham Hotspur Stadium! Un estadio nuevecito, precioso y enorme. Aquí estamos Lava y González, todo entusiasmo y profesionalidad. Como de costumbre, no se muevan, que hoy hay partido en la England Premier League. Hoy veremos al Tottenham, que se enfrentará al Chelsea. Estoy deseando, Manolo, que empiece el partido. Algo me dice que vamos a disfrutar de lo lindo. Una cosa, Paco, yo pensaba que los Hotspur significaban escuela y que de ahí venía el nombre del equipo. No exactamente, es un poco más complicado, pero sí que hay una relación. ¿Tienes presente el gallo del escuro? Pues si te fijas en las patas, verás que lleva escuela, como los gallos de pelea. A ver, Antonio, cuéntame la alineación del Tottenham. Será Jory quien empiece bajo palos. El cordobés Cristian Romero en defensa con Dyer en el centro de la saga. Y como referencia, en ataque su delantero, el killer Harry Kane. Ojito al Chelsea, Antonio, que ya tenemos alineaciones muy potentes. Lo digo entero, que para Rizabalaga en la portería. Un experimentado, Thiago Silva, jugarán defensa al lado de Maldi Asail. Y en punta, Kai Havertz. Primer cuero, primero para el Tottenham. Gómez jugó. ¡Gol! 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 El que sube el marcador. Si empiezan a marcar tan pronto, ¿qué ocurrirá en el 90? Otra toma más de ese centro que ha precedido al gol. Aunque esa gran jugada no serviría de nada si el surcoreano Son no llega a cabecear el balón hasta el interior de la red. ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡Abre el marcador! ¡Balanzado hacia el rival! ¡Sus intenciones son claras! ¡Chilwell! ¡Entrega para Joe Félix! ¡Asegura en los pases hasta encontrar el hueco! ¡Balón cruzado para Hammers! ¡Despeja en el centro para curarse en salud! ¡Y sigue, sigue, sigue como el de la pila! ¡Bien tapados se balaban! ¡Bien tapados! 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 Sí, deja atrás a los defensas, madre de mi vida, que no es la de Kepa, qué parada ha hecho Arrizabalaga. ¡Saca el córner y va! ¡Spegine Stremit! Quieren encontrar a Son. ¡Son! ¡Son en el área! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Volea espectacular para marcar! ¡Cómo lo ha enganchado! ¡Ha sido tremendo! Y volvemos a ver el centro que envió Son a su compañero. Y el día que Harry Kane falle desde esa posición, prometo que me dejo bigote. ¡Hoy el equipo no ha jugado nada bien y el entrenador lo sabe! ¡Ahí lo vemos! ¡Muy decepcionado! ¡Cospero en el marcador y en carril en el partido! ¡Ese es Kulusheski! ¡Intercepta muy bien el pase! Paco no te despises ahora que puede llegar el contraataque La contrapinta va bien pero terminó mal Kai Haver Esférico que tiene Kovacic Está merodeando el área rival en busca de hueco Se la cuelga Haver Hay ganas de remontada Voló Hugo Lloris Pero qué paradón Ojito que sacan en corto Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad Un labrador ¿Para dónde llorís? So Tiago Silva intercepta El envío Saque de banda Ojito que le cortan el pase y puede en contra golpear Estamos al filo del descanso y los Spurs han conseguido una ventaja muy cómoda con su gran juego en los primeros 45 minutos Si Manolo están siendo muy superiores y esos dos arriba que reza el marcador es un reflejo de ello Cuando este equipo se pone a tocar el valor y busca las cosquillas a su oponente es prácticamente invencible Eso tiene que ser por lo menos amarilla Eso tiene que ser por lo menos amarilla Ahí está Ahí está Atención de este golazo Mira que bien le pega desde tan lejos Un chup para embarcar Llegamos al descanso en el Tottenham Hotspur estadio Hoy toca valorar a Harry Kane Brillante, espectacular Muy bien Paco Sí Manolo es una máquina de crear ocasiones de gol Con él en el área el portero no puede despistarse ni un segundo Segundos 45 minutos en el juego Y el Chelsea si quiere ganar tiene que remontar Está protegiendo el balón con su vida Entra el atacante y le quita el balón Avanza Kane con opción de pase Cuero con Bisoma Balón al área Esta jugada podía haber dado más de sí Pero al final sacará el portero Aquí está el cambio Yo lo veía venir Y logra salvarla Y el balón cambia de mano Madueke Se zafa del marcaje El pase es interceptado Kane Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra Cada metro que abaza significa Papeletas de gol Tenía disparos pero no logra aprovecharlo Ahora se sacará de puerta El partido se detiene y se va a producir un cambio 30 minutos para que esto acabe El Chelsea recupera la posesión Ha sorteado a los defensas Madre de mi vida Que no es la de Kepa Que parada ha hecho a Rizabalaga Cambio de Cromos Se va a producir una sustitución Balón en juego Balón en juego que saca al área Bien al quíter ese córner Kovacic Kovacic Moun Esférico que tiene Kovacic Toda la banda entera para que la domine Sterling Que bien se gira para proteger el cuero Ese pase al hueco puede hacer daño Parecía fácil Pero eso le engañan Pues si van a mover el banquillo Tenemos cambio Vaya gilicorne El balón se ha ido por la banda Jugará el Chelsea Thiago Silva Lloris impide que entre el balón Buena visión de fútbol Y mejor cambio de orientación Sterling Badia Sil ¡Qué mal pase dio! Ese es Kuluseski Se lleva el balón con peligro Lo tiene casi hecho Milagroso que Pai Que está muy fino para batirlo Pone el balón dentro de la área Gran presión arriba Ya solamente quedan 10 minutos Falla por completo en el pase Qué bien presionado Recupera el balón Y puede haber ocasión Ocasión de lujo para Kane El gol marca placer Como para no marcar eso Pero qué ha hecho Por más que veo la repetición Soy incapaz de entender lo que pretendía Creo que esa acción le va a costar Más de una bronca en el vestuario Desde luego la diferencia entre ambos equipos del abismal Avanza hacia la meta contraria Sin encomendarse a nadie Bloquea bien Regalito para el rival de Son Haber Haber Sterling Impresion Victoria y 3 puntos para el Tottenham Pueden estar felices con su juego hoy Han tenido controlado al conjunto rival Durante prácticamente todo el partido Hoy es uno que sabría que Harry Kane Ha hecho triber al rival Imagino que estará muy contento con su trabajo Ese doblece ha sido vital para el triunfo del equipo Holocic Y No Este